Fue el 31 de octubre de 1517 cuando el monje alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania, comenzando así la reforma protestante del siglo 16, la cual rescató el evangelio bíblico del error doctrinal de la iglesia católica romana. Han pasado más de 500 años y es alarmante ver cómo en el siglo 21 la iglesia parece haber perdido su propósito. Es por eso que quiero invitarte este junio 24 a nuestra primera conferencia bíblica de la gracia en Bakersfield, California, donde estaremos hablando acerca del evangelio bíblico, los medios de gracia y el propósito de la iglesia. Te esperamos junio 24 en Bakersfield, California. ¡Gracias!